Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Y mire, antes que otra cosa pase, yo le voy a invitar a que nos llame a nuestros tres números telefónicos tradicionales 836-0736, el 800-200 y el 836-1767 y participe en la rifa de dos ejemplares de este libro, el extraditado Benjamín Arellano Félix, de Juan Carlos Reina, en colaboración con Farra Fresnero. Aquí nos habla de quien fue el fundador de uno de los cárteles en su momento más violento en nuestro país, el cártel de Tijuana o el cártel de los Arellano Félix. Y es justamente este hombre, Benjamín Arellano, quien desde una cárcel en Estados Unidos nos habla de la experiencia de su vida y también de por qué el cártel en su momento de los Arellano fue tan poderoso, fundamentalmente por las complicidades con hombres de empresa, con políticos, con la gente poderosa en este país. El extraditado es un libro más que recomendable y le recuerdo a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, llámenos y llévese uno de los dos ejemplares que ponemos a su disposición. La extradición es el mayor temor de los delincuentes organizados. No es lo mismo ser confinado a una prisión en un país extraño, entre gente extraña a la que no se puede manipular, pero especialmente en un sistema carcelario que sí funciona, que permanecer en el país de origen. Y es que la historia es harto conocida. En Naciones de Latinoamérica, entre ellas México, ser llevado a un penal incluso de máxima seguridad es garantía para seguir operando. Años atrás, el cártel de Tijuana, o de los Arellano Félix, fue conocido como el cártel, el más violento que hasta ese momento había padecido México. Sin embargo, la crueldad de un hombre violento como Ramón Arellano Félix, presunto culpable de más de mil asesinatos, fue posible porque detrás había un cerebro que tejió complicidades con base en el poder corruptor del dinero, o a través del miedo, y es que el narco no perdona. Tal era el código no escrito, pero entendido. El fundador de la familia criminal de los Arellano Félix fue Benjamín, nacido en 1952 en Culiacán, Sinaloa, un hombre de ánimo contrario al temperamento explosivo de Ramón. Y es que en el mundo de Lampa, la violencia no basta. El poder letal sin inteligencia es una sentencia de muerte que tarde o temprano será ejecutada. Benjamín Arellano fue detenido en 2002, en Puebla, por Fuerzas Especiales del Ejército. En 2011 le fue aplicada la pena a la que más teme el narco, la extradición. Narcotráfico, lavado de dinero y asesinato, son los delitos por los que se le acusa, actualmente de 62 años de edad, una vez que cumpla con 25 de prisión en Estados Unidos, regresará a México donde le espera una condena de 22 años más. Ahora quedan la historia, las revelaciones en torno a la vida del cártel de Tijuana, y gracias a ellas, es que se comprende que un grupo delincuencial adquiere el poder que tuvo en su momento. Un elemento fue sustancial, la red de complicidades, políticos, empresarios, autoridades, hombres que tenían en sus manos la defensa de la ley, y hasta representantes del mismo Estado, fueron parte de la narcosociedad necesaria para que los Arellano Félix tuvieran el poder que acumularon. La medida en la que una organización, incluso criminal, escala en importancia, es la misma en la que sus actos tienen repercusión en diversos ámbitos. En el caso de los Arellano, su presencia, directa o indirecta, es patente en uno de los hechos que más conmovieron a la sociedad, e incluso internacional. El asesinato del cardenal Juan Jesús Posada Zucampo, el mayo de 1993. Hoy, mirando a la distancia de los años, Benjamín Arellano Félix, el extraditado, hace una afirmación que lleva, al menos, a imaginar la magnitud de la basura, la podredumbre que algunos aún pretenden esconder debajo de la alfombra. A mí me extraditó el pan, porque a mí el PRI no me extradita. Como dice el dicho, al buen entendedor, pocas palabras. Amigos y amigas de Análisis Político y también de Canal 10, así estamos llegando al final de nuestra edición de este sábado 25 de octubre del año 2014. Como siempre lo hago, hoy también y con mucho gusto le envío el saludo cordial de todo el equipo que colabora en la chura de esta edición, de manera especial para usted. Lo invito para la próxima y también, como siempre, le deseo que la semana que ya viene para usted y los suyos en verdad sea excelente. El próximo sábado aquí mismo, nos volvemos a encontrar.